Música Estamos en el 16 de octubre y el salmo de hoy es el número 32. Alabemos al Señor con alegría. Que los justes aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor. Recuerde, en el Antiguo Testamento justo quiere decir bueno. Todos los hombres buenos aclamen al Señor. Es propio de los hombres buenos alabarlo. Darle gracias al son del arpa, es decir, con música, con algarabía, con felicidad, con lira. Todos los instrumentos acompañen nuestros cantos. Alabemos al Señor con alegría. Qué hermoso cuando en una celebración litúrgica, en una Eucaristía, obviamente fuera de nuestra pandemia, tenemos la alegría de poder iniciar cantos. Va a ser seguramente en aquellas parroquias que se van abriendo o que se abrirán. La alegría de ese canto de entrada finalmente después de varios meses. Finalmente la alegría de reunirnos, de celebrar. Obviamente con todos los cuidados y protocolos. Pero qué alegre poder retomar con alegría nuestros momentos de celebración. Esto es lo que expresa el salmista. Alabemos al Señor con alegría. Cuántos iban antes a misa y cantaban pues con tristeza, con desánimo. Hoy debemos recordar que debemos estar con esa algarabía y esa alegría por el regalo de la vida, por el regalo de la Eucaristía, por el regalo de la palabra de Dios, el regalo de los salmos. Alabemos al Señor pero hagámoslo con alegría. ¿Por qué? Porque nuestra alabanza no debe ser triste. No puede ser triste. En Evangelii Gaudium el Papa Francisco usó una frase que se hizo famosa. No podemos hablar de Jesús. No podemos evangelizar con cara de funeral. Una palabra que se hizo famosa y expresión del Papa. Porque evidentemente no podemos estar con un rostro de funeral, de tristeza, de desánimo cuando vamos a hablar de Jesús. Cuando vamos a alabar a Dios, tiene que dibujarse un rostro de entusiasmo. En medio de nuestra pandemia, en medio de nuestras dificultades, sigamos siendo esos que alaban con alegría. Porque más allá de la dificultad, está la confianza en Dios que nunca nos falla. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.